Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? En la cena que mantuvieron ayer ya en la puerta con Jorge Méndez, en un conocido restaurante de Barcelona, se trataron los temas de varios jugadores. Uno de ellos es el del canterano Nico, que el Barça se negó tajantemente a vender. Pero sobre todo, se confirmó dos brutales bombazos, para el Barcelona, dos auténticos cracks mundiales. El primero es el de Ángel Di María, que su fichaje por el Barcelona está prácticamente hecho, a falta de atar los últimos flecos del contrato, y el segundo es el de Bernardo Silva. El crack portugués tiene decidido cumplir su sueño y jugar en el Barça, y el club blaugrana tiene entre ceja y ceja tener la dupla Pedri-Bernardo Silva. El fichaje del astro portugués está muy avanzado, como afirma una fuente muy próxima al crack luso. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza a Barça por siempre, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.